Chávez vive, otra vez Chávez vive, otra vez Chávez vive, otra vez Chávez no se va Chávez no se va La manito arriba del agua 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 Brinca, 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 brinca Brincando, brincando, brincando La manito arriba La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Una bulla, una bullita, bullita, bullita La 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 la, una bullita, bullita En la 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 Ay, a la 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 la, una bullita Una ok, la mudita Laってarshine, orte, bullita Y dónde está la gente de Villa de Jora La palma, a ver Tus ojos son mi tentación, tatú Es el país del norte ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Comparino para toda la gente que se vino a triatar el cumpleaños de nuestro gobernador! ¡Y de por acá, saludos camaradas gobernador! ¡Feliz cumpleaños que el Cristo Redentor le acompañe siempre! ¡VC es un campeón especial de la Villa 1! ¡Y de eso vamos a dar que sigamos! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Gracias! 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 ¡Sucre! ¡Sucre! ¡Misión Sucre! ¡Misión Sucre! ¡Misión Sucre! ¡Misión Sucre! ¡Las fules de los Tupamanos, ¡Dónde está la gente! Y ya viene, ya viene, ya viene el gobernador Hay, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Y ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. classroom i corbinocid bols Ética y bailando a la misma Mueve su panchita, tengo una pena el corazón Elomina como lo usa ella solina Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! Tengo una pena el corazón, tengo una dulce pera Mueve su muerte, yo te voy, donde yo voy Mueve su panchita, tengo una pena el corazón Y acá fueron las noches de media, ¿verdad? ¡Ay! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Ay, qué rico lo que yo siento! ¡Tenerte siempre contento! ¡Y que tú me hagas feliz! ¡Ay, te juro, no me arrepiento! ¡Tenerte en primer momento! ¡Que me hicieras un final! ¡Y siempre su vida! ¡Siempre! ¡Siempre sufrirando por ti! ¡Eso, mujeres! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y le vamos muy ganado de directo que dicen! ¡Qué rico, rico, sabroso! ¡Sandú, dulce! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Sabor, oso! ¡Sandú, dulce! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Pero qué rico, 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 rico! ¡Pero qué rico es estar en este preciso momento! ¡Con este río de personas hermosas! ¡Eso sí que es rico! ¡Ay, qué rico es estar contigo! ¡Saben que más soy más amigo! ¡Mi compañero eres tú! ¡Ay, te juro, no me arrepiento! ¡Tenerte en primer momento! ¡Que me hicieras un final! ¡Suspiran y suspiran! ¡Suspiran y suspiran! ¡Otra, buena! ¡La vuestud! ¡Voy a borrar la bola! ¡Suspiran y suspiran! ¡Ay, dame un beso! ¡No quiero beso! ¡Vamos, no haces tú! ¡Ay, de tu boca! ¡Es un río de boca! ¡Un beso de amor! ¡Ay, dame un beso! ¡No quiero beso! ¡Vamos, no haces tú! ¡Ay, de tu boca! ¡Ay, de tu boca! ¡Es un río de boca! ¡Un beso de amor! ¡Es un saludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Y la gente por allá atrás! ¡A ver, levante! ¡Levante en la cocina! ¡Qué lindo! La revolución no es un hombre La revolución es un pueblo Es un proyecto histórico Es una fuerza Que viene de todas las raíces Es una fuerza acumulada De todos los tiempos históricos Todas las luchas juntas En un hombre En un pueblo Chávez Porque Chávez es presencia Chávez es futuro Chávez es lucha Chávez es energía Chávez es la fuerza que nos mueve Chávez es un proyecto Chávez es una idea histórica Chávez es pueblo histórico